Bienvenida en nombre del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. Un Nueva Delhi en la 34ª Conferencia Memorial Antonio Benímelez y también se aprovecha dicha ocasión para la entrega de los premios Rafael Irizubieta, Irín Irizubieta y de Yuhi Prasad de tres convocatorias 2019, 2020 y 2021. Les doy una bienvenida calurosa a todos. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru. Irizubieta Award, respectively. The decent prize amount awarded serves as a significant aid for students to pursue their future academic and research aspirations. I reiterate, the CS Pillars appreciates the interest and the indulgence of the Irizubieta family in this regard, internationalizing our impact and our projections in the future. Similarly, the Juhi Prasad Award, instituted by the Prasad family in order to commemorate the untimely death of their only child, Juhi Prasad, adds to the above narrative of loss, defying memories of defeat and surrender by incentivizing the girl student topper in the BA in Spanish program. The Antonio Benemilis Memorial Lecture has always been among the most auspicious of a center's program. It is not only a day to invoke and transfer in future generations of the CS Pillars, the memories of one of its founding fathers, but also invite the spirit of resistance, dignity, and self-identity that he embodied and stood for. It's gratifying to look around and see so many familiar faces, so many familiar names. That's a pleasing welcome to what I know is going to be a great event. We extend our warm regards to all our honourable guests through this small virtual welcome. News? News, please play the watchful welcome video. I encourage you to Bienvenidos a todos. I request all of you to please keep your mics muted. Now, I would like to take this opportunity to invite Professor Mazhar Asif, Dean SLN CS to deliver his thoughts. Over to you, Professor Mazhar Asif. Hello, I am audible, Dr. Shruti. Yes, yes sir, you are audible. Honorable Dr. Oscar Pujal, Director Sarvantis Institute, New Delhi, who is a keynote speaker of today lecture. His Excellency Juan Angolo, Ambassador of Child. His Excellencies and Her Excellencies from different countries. My teachers, like Professor Dhingraji, Professor Chattuvadhyayaji, Professor Gangoliji, where I was a student of this school. They were our guide, our teacher. Professor Indrani Mukherjeeji, Chairperson of the Center. My esteemed colleagues, dear friends and students. On behalf of the school, on behalf of Jawaharlal Nehru University, a seat of learning and hub for knowledge. I welcome all of you. Dear guests, beginners. Hello. Mazar sir, we can't hear you. I think there is some issue. If your mic is muted. Hello. Now it is okay? No, now it's fine, sir. So, I welcome all of you to this annual lecture on the name of Antinio Benny Milish, one of the pioneers of Hispanic studies in India. This lecture was initiated more than 30 years ago to pay homage to this great soul. Today on this occasion, I remember him and pray God for highest place in paradise. On the same occasion, let me also remember Professor Dey Saheb, who was one of the very known face of JNU when we were a student here. On this occasion, I also offer my congratulations to my dear students who have won different prizes. I am honored to be here to listen to a very erudite scholar on this topic, literature and culture. Being a student of language and culture, we know that language cannot be completed without its history and culture. With this very brief note, I once again welcome all of you to this annual lecture and award ceremony. I must congratulate and thank all of my esteemed colleagues in the center for organizing this event. Let me also once again congratulate to my dear students on their success. And I pray God for a better future for them. Once again, thank you very much. Thank you, Professor Mazarasif for these wonderful words. Mil gracias. As it is rightly said, rewards are a way to encourage good behavior and a competitive spirit. It's time for one of the most awaited parts of this event, the conferment of awards. I'm delighted to announce that the Rafael Irizubieta Award for scoring the highest in MA in Spanish for the year 2019 and 2021 goes to Miss Malvika Nair and Mr. Aditya Thakur, respectively, with a prize amount of rupees 50,000 each. The year 2020 has become historic when it comes to the Rafael Irizubieta Award as there has been a tie between Mr. Veer Karthik and Miss Simone Jaini. Hence, the Rafael Irizubieta Award for the year 2020 has been jointly shared by Mr. Veer Karthik and Miss Simone Jaini with a prize amount of rupees 47,500 each. His Excellency, Mr. Alberto Aiguani, the Ambassador of Uruguay, and Miss Sofia Salas Monkhe, Charles the Affairs Embassy of Costa Rica, will felicitate the Rafael Irizubieta Awardees. But before that, let's witness the virtual conferment of the awards. Thank you very much. Thank you. A Polyglot who finds solace in reading, writing, and research. Malvika Nair is a doctoral candidate in CS+. She came to JNU for her master's after finishing her BA in English. She is a Malayali born and brought up in Gujarat. She is a junior research fellow at UGC. Her research interest includes Afro-Latin American Studies, Latin American Cultural Studies, and Inquisition Narratives. Currently, she is looking at the contribution of Mujeres Afrodescendientes in modern-day Mexican society. Her newfound love is Anuradha Royce, the Earth Spinner. She dreams of visiting Mexico someday. Muchas felicidades. On behalf of CS+, family, we heartily congratulate her. Spanish and a spirit Indian by heart. Veer Karthik has a cosmopolitan upbringing, hailing from a family with an army background. Originally from Bihar, he proudly states, He started studying Spanish in Instituto Cervantes, New Delhi, and joined JNU in 2016. He got an opportunity to work as team liaison, officer for Paraguay U-17 team at FIFA U-17 World Cup. Under Global Talent Programme of AIE-SEC, he went to Colombia to teach English at the Universidad Tecnológica de Bolivar for a semester. In 2020, he got selected to a master's degree program, Master in Español como Lengua Extranjera, Enseñanza e Investigación at Universidad de Valladolid. He is a JRF scholar and has recently cleared Delhi C-1 exam in Valladolid in 2021. Currently, he is pursuing his PhD in JNU. He is a PhD in JNU. Felicitaciones, we, on behalf of the CS Plus family, extend our warm regards to Mr. Veer. There has been a tie, hence, Ms. Simone is also being conferred with the Rafael Irizubieta Award for the year 2020. Climbing Corporate Ladder and Pursuing Academic Passion Simone Jaini comes from the city of Dehradun, Uttarakhand. After completing her master's from JNU, she has had the opportunity to work for reputed companies like Amazon and Evi. She is currently working as an Associate Consultant at Ernst & Young. Several of her research articles were published by distinguished online news journals. She also teaches online English and Spanish to students all over the world. We, on behalf of the CS Plus family, heartily congratulate her. Akhudio Errante, who finds his refuse in academics. Hailing from Begusaray, Bihar, Adit Thakur completed his higher studies from JNU in 2021. He feels like a global citizen after having completed his schooling across the world. Growing up everywhere from Ashgabat to Bogota, born with a split of Khudio Errante, he loves traveling. He has had the honor of working as an interpreter at a World Fair Trade Organization conference. An avid fan of literature and films, he believes in expanding his horizons' learning. In the future, he hopes to lead a quiet and fulfilling life in academia and contribute to the community with philanthropy and service. Felicitaciones, Mr. Adit. We, on behalf of the CS Plus family, convey our best wishes to you. Now, I request His Excellency, Mr. Alberto Aguani, the Ambassador of Uruguay, to say a few words of appreciation. The stage is yours, His Excellency. Thank you very much. I am very much pleased by this initiative of the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies, the School of Language, Literature, and Cultural Studies of the Jaha Warai, Nehru University. It is a great pleasure to be able to express my appreciation to all the recipients of awards, and I very much congratulate you as one of the honored of this testimony. And this goes specifically for Marika Nair, for Veer Kartik, for Shimon Jaini, and Aditya Thakur, the ones that are receiving the awards in this occasion. Thank you very much. Thank you, His Excellency. Your words were truly inspiring for all of us. I have a request, Ms. Sophia Salas Monke, Charles de Affairs, Embassy of Costa Rica, to inspire the students with her kind words. Over to you, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes? Yes, yes. Okay. Thank you, and buenos dias. I was just mentioning that we are truly thankful for the opportunity to be able to convey our congratulations to all the students today. Our ambassador, Claudio Sorena, today returned to India, so I would also like to convey his congratulations to all the students of today. We are pleased to witness the conferment of these awards, and we sincerely congratulate the students and wish them their very best in their future successes. Muchas felicitaciones. Thank you, Senora Sofia Salas. Muchísimas gracias for such kind words. Now, I would like to invite the recipients of the award to share their experiences in a few lines, one by one. Hello. Good morning. Thank you, Excellency, for conferring me this prize, and I also take this opportunity to thank the Iruzubieta family for their generosity and for instituting this award. I am Malvika, and I came to our center for my masters, and after coming here, my horizons have broadened significantly. I am indebted to our center and my professors for their support and encouragement that I have received from them. The recognition I am receiving today would not have been possible without them. I have learned so much from each and everyone, from my professors to my friends and classmates. During this special journey from my masters to PhD now, I have learned that there are no shortcuts along the way. One has to accept the highs and lows that come with this journey and hope that these experiences strengthen our commitment and resolve to become better. I came to the center with a simple dream to hear the Spanish guitar in person someday, and today I am very grateful that I will walk away from our center with a clear vision of the kind of academic that I want to be. Thank you all very much. Your excellencies, distinguished guests, my dear professors, and the students of CS Pillars JNU, a very good morning to all. I am greatly honored to receive the prestigious Rafael Subieta Award. Firstly, I want to express my gratitude to the organizers of the Memorial Lecture, and for the presence of all of you. Secondly, I would also like to thank God and everyone who has helped me teach where I am today, my parents, teachers, professors, and friends inside and outside the campus, especially at the Instituto Seremonitesh. Since I joined this esteemed center in 2016, I have had the good fortune of being taught by outstanding professors and extraordinary seniors, and even young scholars have played an important role in my academic life. Finally, I would just like to tell my, sorry, tell new students, el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario, así que no hay ingredientes secretos, hay trabajo duro. Which in English translates to, the only place where success comes before work is in the dictionary. So there are no special ingredients, only hard work. Muchas gracias. Thank you very much. Good morning, everyone. Thank you so much for this award. I'm extremely honored to be receiving the prestigious Rafael Subieta Award. In the tears of my masters, I tried my best to get here, but there was always someone who outdid me. But in retrospect, I think it was a good thing, but because it only made me do better than I ever did. And I'm very happy to share this award with Veer, who is equally deserving of the honor and earnestly grateful to all my professors, classmates and friends for pushing me to do my very best. Thank you so much for this. You are not audible. We can see you, but we can't hear you. Just unmute or maybe remove your earbuds. Remove the video, let the sound cover me. No, no, I think the problem is with the earbuds. These technical glitches bound to happen. Am I audible now? Yes, yes. Okay, what a relief. Good morning to everybody. I just want to say that as happy as winning this award makes me, it makes me much, much more happier to see my professors and fellow classmates in this list. And it reminds me that reminds me of all the hard times that all our teachers had in conducting classes during the pandemic. I don't think that's something I'll ever be able to forget. And I am deeply, deeply appreciative of all of them for being so patient with us. And to newer students, I would just like to say that learning does begin in the classroom, but you should always do your best to take it outside and apply it to the world and gain knowledge from wherever you can get it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, students. Thank you, students. Thank you, students, and we are up to 9,000 each. I hereby invite Prof. Mazur Hasif, Dean, SLL NCS to felicitate the students with his kind words. But before that, let's witness the virtual conferment of the awards. Thank you. The precocious rain peeps into my soul through the window. I, the lonely spectator of its multiple manifestations, peck at its ascent cranny. This soulful fragment is from Mr. Amrit Raj's poem, the recipient of Irini Erujabia, the award for the year 2019. A Sky Gajer, for whom sky is the limit. Amrit Raj comes from Bhaagalpur, Bihar. He is pursuing his PhD in the Center of Spanish, Portuguese and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University. He has completed the course, Curso Introduction al Pensamiento de Colonial Latinoamericano, offered by Department of Philosophy of Universidad Centroamericana, Jose Simeon Kanyas. Apart from his interest in languages and literature, he writes and publishes poetry. Warmest congratulations Mr. Amrit and best wishes for your next endeavor. The best leaders are the best note-takers, best askers and best learners. Ms. Urvasi Pathak, hails from Lucknow at GNU. Urvasi did a lot of volunteer work and was a member of Central Placement Cell. She is currently working as Language and Culture Assistant in Sevilla and has worked as a Spanish Language Specialist at Amazon, where she received the Best Newcomer Award, NEO Award. When she is not busy reading fiction, she enjoys going out with her friends. In the future, she plans on pursuing a PhD. Felicitaciones, Ms. Urvasi. We, on behalf of CS Pallas family, convey our best wishes to you. Anurabh Buena, Amrit and Urvasi, now I invite Professor Asif to congratulate the students. My dear Urvasi, you are an angel, you are spiritual, you are matchless. You are Ben-Nazir and you are Atulniyeh. Warmest, congratulations on your well-deserved success and best wishes for your next adventure. This is just the beginning. I will recite one very philosophical couplet of Iqbal and I request you kindly follow this philosophy in your life. Every glass is broken if it is hit by a stone. You have to find out a glass that can break a stone. So once again, congratulations to you, my dear student Urvasi. I pray for, I pray God for your beauty, for better and prosperous life. Thank you very much once again. Thank you, Professor Asif, for your inspiring words. It's time for our awardees to speak their hearts out. Now, let me, Amrit Raj, Amrit Raj is left. Okay, okay, sir. So, my dear student Amrit Raj, as you know you are Amrit, you are an actor. No one can defeat you and no one can beat you. My warmest congratulations to your achievement. You did it. We are from school and center. We are so proud of you. Now, one couplet also for you and try to implement in your life. It's a very popular couplet. Let the time come. I will tell you, oh God, what intention I have in my heart. So, once again, Mr. Amrit Raj, Amrit, thank you very much. As it appears from your name, no one can defeat you and no one can beat you. Once again, congratulations. Thank you. Thank you so much, sir, for truly inspiring and encouraging words. Now, it's time for our awardees to speak their hearts out. The stage is all yours. Amrit and Urvasi. Amrit Raj, we are waiting for you. We are all yours. Is Amrit there? Urvasi? Urvasi is there. Urvasi, you can talk. Hello, everyone. Thank you so much for your kind words. I'm very much pleased to receive this award. And I would like to say that JNU and, of course, my professors have taught me a lot. And my time there has broadened my outlook on life. Lastly, I would like to say that I'm very grateful to JNU as it has given me great memories, amazing friends. And now this award, which will help me, which will motivate me to achieve more success in future. Thank you so much. Thank you, Urvasi. Thank you, Urvasi. I don't find Amrit in the list, maybe due to some network issues. He is not there. Now we move towards the third category in the award section, last but not the least, the Juhi Prasad Award. The Juhi Prasad Award with a prize amount of rupees 2,000 each goes to Ms. Joshi Nidhi, Ms. Swikrati and Ms. Harleen Kaur for being the girl topper in BA Spanish program in the years 2019, 2020 and 2021 respectively. It's my honor to invite Dr. Oscar Pujol, Director, Instituto Cervantes, New Delhi, to felicitate the students virtually and bless them with his kind words. But before that, let's witness the virtual conferment of awards through a small video. Thank you. Thank you. Thank you. Painting, ceramic art, blogging and adventure sports are her passion. Nidhi was born and brought up in Pune and her dreams brought her to Genie in 2016. After completing her BA, she was the first one from her batch to be selected for language assistant program in Spain. Being a professional athlete before, she continued her passion by hiking, running marathons and giving yoga classes in Sevilla. While translating museum journals of Sevilla from Spanish to English, she discovered her passion for art and culture. Currently, she is pursuing her master's in art, culture and society from Erasmus University, Rotterdam. She happens to be the core member of her startup, Culture Calling, that creates podcasts and events for the cultural sector. She believes in hard work and good faith and wishes to make a positive difference in society through her work. Congratulations, Miss Nidhi Joshi for earning the Johi Prasad Award for the year 2019. In this journey, nothing is permanent. But everything is permanent. But everything is permanent. Now, my start is not permanent. These moving lines are by Miss Shwekriti, the recipient of Johi Prasad Award for the year 2020. A budding bard and a lover by heart. Shwekriti has from a small town of Darbhanga, the cultural capital of Bihar. In the earlier phase of her life, she wasn't into academics which obviously worried her parents more than her. After finishing her primary and secondary education from Holy Crush school, Darbhanga, she decided to follow the league and pursue sciences. She chose her career in languages which transformed her both as a student and as a person. After spending her year in Dune University, she joined C.S. Phila's Genu as a lateral infantry. In Genu, apart from Spanish, Portuguese became her new founder. She owes her success to brain and family and believes that her father shapes her brain and her mother shapes her heart. She writes poetry in Hindi, English and Spanish and one of her poems was published in Spanish Bolo magazine. For Shwekriti, la poesia es pas y su poder a la vez. Congratulations Ms. Shwekriti for bagging the Johi Prasad Award for the year 2020. A dreamer and an achiever, Harleen Kaur is one of the two siblings in her family that had both the parents working to provide them a decent life. She dared to dream big and shoot for the stars. When it came to her pursuing her degree in Spanish, it was difficult to speak or understand what was she up to and how passionate was she about making her career in a foreign language. However, her parents understood her. Back in 2018, she wandered sitting in the classroom. Will she ever be able to speak Spanish that fluently? Well, little did she know that almost four years later she would be living in Costa Rica, Andalusia, Spain and speaking the language everyday. Working as a language assistant in Spain has been a life changing experience for her. She dreams of pursuing her MA from Spain and travel across Europe. Congratulations Ms. Harleen Kaur for grabbing the Johi Prasad Award for the year 2021. Now, I request Dr. Oskar Pujol to please guide students with his work. What is inspiring words? Thanks very much, Shruti. I'm really impressed, you know, by the profile of these three of these really. And Joshi, you've been a language assistant program in Spain, but you are also a cultural Asian. I am really very impressed. You are now in Rotterdam and congratulations for the work and for your very promising career. Suicriti, you write Spanish poetry. You have published in that beautiful magazine which is Spanish Bolo. And you write poetry in Hindi, English and Spanish. That itself is a great achievement and we're looking forward to hear more of your poetry in the coming years. Harleen, that you pursue a degree in Spain. It's also very encouraging. And that you also benefit from the language assistant program in the beautiful Costa del Sol in Spain. That's really very, very inspiring. I only want to say that you've been awarded an award, but the three of you are for ourselves an award to our all the time that we spend promoting Spanish in India. Thanks very much. And my best wishes for a very bright future. Thank you, Dr. Pujol for your encouraging remarks. It has been a treat to have you at the center of such a long time. We are truly overwhelmed. Now I request the Juhi Prasad awardees to speak out their minds and share your experiences. Hello, thank you so much for these encouraging and such kind words, Dr. Oscar. I would really love to thank my professors firstly for being so supportive of me and for always motivating me to do my best, even when I thought I couldn't. And then I would definitely love to thank my classmates because I've had the best three years of my life because of them and the fun that we had in classes. Oh, well, and I think this is the best way. The award is the best way possible to cherish all these moments, and I will definitely do it forever. And it means a lot to me. Thank you. Thank you for doing this. Thank you. Sweet, Kriti. I hope I'm audible. Yes, yes, you are. Okay, so good morning, everyone. It is said that Spanish is an easy language to learn. And trust me, Jane, you made it even easier in this journey, like apart from learning the language, I delved into the history, literature and culture as well of Spain and entire Latin America, which made this journey even more fascinating. And for that, I'm actually grateful to all my professors for their guidance which led to my professional and personal growth. I would also like to express my gratitude to my seniors PhD scholars, especially who have always been there to clarify our doubts and help us learn from their experiences. And last but not the least, my friends who have been my pillars of strength during ups and downs in this journey. Thank you so much. Harleen? Can you hear me? Yes. Hi. Hello, everyone. A very, very warm good morning. And before I say something, I really love the presentation and I'm really happy that we as CSPLAS family, we could organize something like that. And I'm extremely happy to be a part of it and to being able to receive this award today. I would like to extend my gratitude and my great thanks to my professors, my classmates who would always tease me sometime when I would score good marks, but that was encouraging in a way. And sure, we're here today and it's actually great to have, you know, all of us here in this meeting today. Also, I would like to express my gratitude for being able also to being able to part of, you know, JNU as well as Cervantes, which has been extremely helpful for me as being a language expert or being able to speak the language fluently. And yeah, I'm extremely happy to be here to receive this award. Thank you so much. I once again congratulate all the winners. Long way to go. Here, I would also take a moment to thank our student volunteers Divya, Yash, Archana, and Princey, who have worked round the clock to make this virtual conferment possible. Without your tedious efforts, it could not have been possible. Mil gracias. We at CSPLAS reiterate our appreciation for the goodwill and generosity shown by Padma Shri Dr. Rafael Irizubieta for promoting interest in Spanish studies at JNU. Dr. Rafael Irizubieta Fernandez is a Spanish academician, lawyer, and endodologist. The government of India honored him with India's fourth highest civilian award of Padma Shri in 2010. Dr. Irizubieta met Professor Vasanth Gadre, a professor of Spanish language at the Jivahalan Nehru University in 1969, and he developed a fascination for Indology. He has since founded the Institute of Indology, a nonprofit organization for cultural exchange between Spain and India. He has also instituted two student awards at JNU, Rafael Irizubieta Award, and Irene Irizubieta Award for excellence in Spanish studies. Due to prior commitments, Dr. Irizubieta is unable to make it for today's event, but he's kind enough to convey his warm regards to us through his letter. Now, I request Professor Indrani Mukherjee, Chairperson CSP Last, to read out the message from Padma Shri, Rafael Irizubieta. Yes, ma'am, you're audible. Okay. So, I'll read out the message from Dr. Rafael Irizubieta. 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 I can't remember how many people have died. As much as I can't let us, I can't join the links of Zoom, for the professional reasons of my activity as an advocate. Delego en la doctora Indrani Mukherjee para que lea estas líneas. Aprovecho la ocasión para felicitarla por su reciente nombramiento como directora de este Centro de Estudios de Español. Igualmente felicito a mis amigos profesores del Centro Anildinda y Shamugangli por la concesión del gobierno del Centro de Estudios de Español. Por la concesión del gobierno de España de la valiosa condecoración de la orden del mérito civil por su gran aportación a la enseñanza e investigación de la lengua y la cultura españolas. Extiendo mi felicitación a la también premiada con dicha orden de memoria a profesora de español de la Universidad de Delhi con la que me uní también una gran amistad. La relación de España-India ha sido y es muy fructífera tanto en el área de la economía como en el de la cultura al que especialmente me he dedicado con la colaboración de los profesores del Centro de Estudios de Español. Entre ellos los ya citados y los muy entrañables Basant Gadre y Minu Bakshi. En el año 2004 la embajadora Surya Kanti Tripathi tuvo la feliz idea con la colaboración del secretario de la embajada, por entonces Abdul Majid de fundar la revista Hola Namaste que todavía se edita telemáticamente y en la que se publican estudios de expertos indios y españoles sobre la relación de ambos países. Personalmente y desde que inicié mi trato con el Centro de Estudios de Español de la Universidad Nehru en el lejano año de 1969 he mantenido una gran relación con esta prestigiosa universidad. En el año 1990, fecha en la que hice mi primer viaje a la India, decidí constituir una fundación para premiar anualmente a los dos mejores licenciados en filología española de esta universidad. Y en el año 1995, constituí el Instituto de Indología con la colaboración entre otros de los profesores Pedro Carrero Eras y Joaquín Benito de Lucas. Aprovecho para felicitar a los seis alumnos premiados este año. Los que estén interesados en conocer las actividades de este instituto pueden consultar los numerosos artículos y noticias sobre la India y los actos docentes que organiza el Instituto de Indología. A título de ejemplo, celebramos con carácter bienal los cursos de verano sobre la India en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1996. Dentro de estos breves recuerdos de mis actividades y encuentros con amigos tan valiosos, no puedo olvidar al ilustre profesor doctor Oscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, a quien conocí hace ya muchos años por recomendación del doctor Raimundo Pánica, quien le facilitó mis señas para que se pusiera en contacto conmigo. El título de su conferencia de hoy es muy sugestivo y me permito pedirle su texto para aprender de su sabiduría y publicar su estudio en la página web del Instituto de Indología. Y para terminar, es obligado a traer a colación los momentos difíciles que atraviesa el mundo por la guerra contra Ucrania, iniciada por Rusia. Por ello, es oportuno recordar las palabras del discurso que pronunció el presidente de la República India, Shri Ramnath Cobin, el 26 de enero pasado, Día de la República, en que se celebra la entrada en vigor de la Constitución de la India. En su primera página puso de relieve que los valores que forman la herencia colectiva de la India son los principios rectores de la Constitución, democracia, justicia, libertad, igualdad y fraternidad. Estos valores, dijo, citó, tienen primacía en nuestra Constitución en forma de derechos fundamentales y deberes fundamentales de los ciudadanos. Derechos y deberes son dos caras de una misma moneda y la observancia de los deberes fundamentales mencionados en la Constitución por parte de los ciudadanos crea el ambiente propicio para el disfrute de los derechos fundamentales. Fin de cita. La guerra que nos acosa ha olvidado los derechos y los deberes que alumbran la ética y la moral de la humanidad sin la cual los seres humanos moriremos de tristeza antes de tiempo. Gracias por su atención y cordial abrazo. Muchísimas gracias Indrani por leer el mensaje de Rafael Iruzu Vieta. Vamos a pasar ahora con la presentación del doctor Oscar Puyol. Como ya se ha mencionado, es el actual director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Si bien su relación con India se remonta a los años 80, cuando se matriculó en la Universidad Benaras Hindu para estudiar sánscrito. Es licenciado, máster y doctor en filología sánscrita. Además, en esta universidad también fue profesor de español en el Departamento de Lenguas Extranjeras. En 2002 formó parte en la creación de Casas en Barcelona y en 2007 fundó el Instituto Cervantes en Nueva Delhi. Durante su trayectoria profesional ha publicado diferentes libros y traducciones de clásicos en sánscrito, así como dos diccionarios. Primero el de sánscrito catalán y después el de sánscrito español. En 2002... Vale, ya está. Entonces, Oscar, empezamos con la presentación. Muchas gracias, Neus. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por esta invitación. Quería agradecer en primer lugar al profesor Mazar Asif, el decano. También a mi estimado amigo, aunque esté en ausencia, el doctor Rafael Iruzubieta. Al embajador de Chile, Juan Angulo, embajador de Uruguay, Alberto Guani. La encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica, Sofía Salas. Bianca Baez, de la Embajada de la República Dominicana. La presencia también de la Embajada de Cuba y de otros diplomáticos que pueda dejarme sin mencionar. También a los estimados y condecorados hispanistas que veo que están aquí presentes. El profesor Ganguli, el profesor Chato Padiai, el profesor Dingra. No sé si Viva Mauri está aquí también. Pero muy especial también a todos los jóvenes hispanistas que están hoy también aquí. Pues ellos son tanto nuestro presente como nuestro futuro. Muchas gracias a todos. Y obviamente a los convocantes, Shruti Agnihotri, Neus Jimeno, nuestra lectora de español. Y muy especialmente a la profesora y jefa de departamento, Indrani Mukherjee. Muchas gracias, Indrani. Es un placer verte, aunque sea de forma virtual, después de tanto tiempo. Muchas gracias por haberme invitado y haber coordinado mi presencia hoy aquí. Como digo, es un gran placer estar aquí. De nuevo, después que se reanude, después de tres años, la conferencia Antonio Binimelis. Tuve el honor de darle hace también muchos años. Pero hay una cosa que me alegra especialmente al dar hoy esta charla. Y es que Indrani me dijo que la podía dar en español. Y esto me parece un gran avance, porque creo que hay muchos estudiantes que entienden nuestra lengua. Y poder dar esta charla en español y no en inglés, como se hacía antes a menudo, yo creo que es un índice y un signo de cómo avanzan los estudios de español en la India. Bien, no me demoraré mucho, porque tenemos mucha tarea por delante, decir que el título de la conferencia es Cultura en español, es Cultura y lengua en la era post-Württemberg, el caso del español. Es decir, el caso de la lengua española. Y esta conferencia está basada en tres reflexiones que hacen referencia al título. La primera es una reflexión sobre la era post-Württemberg. La segunda es una reflexión sobre el concepto de cultura en el siglo XXI. E intentaré dar una definición débil e inclusiva, es decir, no identitaria ni exclusiva, del concepto de cultura. Y para ello me basaré en la filosofía india antigua. Concretamente, en la doctrina jainista de la indescriptibilidad de la realidad. La tercera reflexión es directamente sobre el concepto de lengua. Sin más, pues, pasemos a la primera de estas tres reflexiones. La primera reflexión viene de un artículo del hispanista Henry Kamen, que publicó hace ya unos años en el periódico El Mundo, y que se titulaba La desaparición del libro. Y voy, si me permitís, voy a citar directamente algunas de sus palabras. Inicio de cita. Dice Henry Kamen, una cosa de la que podemos estar seguros es de que el libro, tal como lo conocemos, va a desaparecer. Los libros, como género, están camino a su descanso final. Allí donde van todos los héroes muertos. La era de Württemberg está llegando a su fin. Continúa la cita. ¿Significa esto que el libro impreso queda de repente obsoleto? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que vaya a dejar de existir. Muchas de las mejores cosas de la vida siguen siendo valoradas a pesar de que la tecnología las ha superado. Como saben los amantes de libros, un libro ofrece un contacto individual, otorga mayor comodidad, se puede leer en cualquier lugar, sin necesidad de baterías, y se puede guardar de forma personalizada en tu mesita de noche o en las estanterías de tu biblioteca. En los últimos tres años, casi todo ha cambiado en el mercado digital, y los e-tables de hace tres años ya se encuentran totalmente caducados. Esto no se puede decir del libro impreso, que se ha mantenido y ha mejorado su formato en los últimos cuatrocientos años. El libro sigue siendo el mismo. Tengo un pequeño libro que lleva la fecha de 1603. Sigue siendo tan bello como lo era entonces. Y no tengo que actualizar sus dispositivos digitales para poder leerlo. Por el contrario, los lectores electrónicos de hoy estarán caducados el año que viene. La tecnología devorará a sus propios hijos. El libro impreso será obsoleto, pero nunca morirá. Bueno, he querido empezar con esta cita de Henry Kamen, que a mí me inspiró mucho y me hizo reflexionar realmente de este fin de la era Gutenberg. Y hay muchos autores, ya hace años, que se empezó a hablar de la era post-Gutenberg. Después veremos cuándo nació realmente esta era, pero en realidad pienso que la mayoría de nosotros no éramos ni conscientes de que estábamos en la era de Gutenberg. Tan natural era para nosotros el libro. Y podemos empezar esta reflexión hablando precisamente de esa era de Gutenberg. ¿Qué cambios introdujo en realidad la era de Gutenberg en el mundo? Alguien llamó a la imprenta una máquina de falsificar manuscritos. Y los cambios que introdujo el libro, este artilugio que revolucionó el mundo, y que es este pequeño, esto que todos nosotros conocemos, fueron tan grandes que dieron lugar a lo que hoy llamamos mundo moderno. Y esta era de Gutenberg ha tocado a su fin. No tenemos ni idea de los cambios que introducirá la era post-Gutenberg, aunque ciertamente los empezamos a sentir. Me gustaría, pues, empezar a reflexionar y hacer memoria de algunos de los cambios que introdujo la aparición del libro. En primer lugar, la aparición del libro significó una nueva forma de leer en un nuevo soporte, el libro, y que dio lugar a un nuevo género, la novela moderna. Esta nueva forma de leer es la lectura silenciosa en privado. Esto trajo sentido de privacidad. Una sociedad que lee en silencio está más atomizada, es más individualista, pues no requiere de los encuentros comunitarios para enterarse de las cosas. También es una sociedad que desarrolla el pensamiento crítico. El que lee solo, piensa solo. Y también proporciona un control absoluto sobre la fuente de información. Recordemos que en una sociedad premoderna o tradicional depende de la tradición oral, la memorización, la recitación y la lectura en común, o la puesta en común de esos pensamientos. En la sociedad lectora, en cambio, la información se recopila y, como digo, aparece la reflexión en solitario, la escritura en solitario y el pensamiento crítico. La aparición del libro facilitó también la estandarización de las lenguas, la formación de las lenguas nacionales y la creación de los estados-nación con una lengua oficial. También produjo un fenómeno realmente curioso, que hoy nos parece anormal, pero que también está en crisis, que es la industria cultural del libro. Durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, precisamente en España, más que en ninguna otra parte, se desarrollará una versión incipiente de la industria cultural de masas, que hoy es tan común, con la vasta popularidad de formas, narrativas, como las novelas de caballerías, la picaresca y la comedia. Veamos los datos. En la península ibérica, entre 1551 y 1600, se imprimieron más de 86.000 ejemplares, para una población de solo 9 millones de personas. Esto es realmente impresionante para la época. Y, como digo, España, la península ibérica, eran los líderes en esa época en la publicación de libros. De hecho, los colonizadores que iban a América estaban tan influidos por las lecturas de estas novelas de caballería que ponían nombres de países o personajes fabulosos a los lugares que descubrían. Por ejemplo, California es el nombre de una isla de amazonas negras que aparece en la novela de caballerías Las Sergas de Esplandeán. Patagonia viene del nombre del gigante Patagón, que aparece en la novela de caballería Primadeo. Esta tendencia en España se estanca y, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, especialmente del siglo XVIII, se traslada de España a Francia e Inglaterra, con la novela Psicológica Sentimental de Manon Lescaut, la novela Epistolar Pamela de Richardson o la novela Eloise de Rousseau. Pensemos que estos libros tenían tal volumen de éxito que los editores no podían imprimirlos con suficiente rapidez y optaban por empezar a alquilar libros. Las naciones líderes lideran también en la novela y las relaciones del poder y la gramática, y no me voy a ocupar de esto, en el caso de Colombia es muy ejemplar, es muy importante. Pero a mí lo que me gustaría ahora reflexionar es en los paralelismos que hay entre la llegada de la imprenta y la llegada del ordenador y los cambios en los hábitos de lectura. Y sobre todo, hacer un pequeño paréntesis en la imagen negativa que tenía la lectura solitaria en los siglos XVII y XVIII. Hoy en día, cuando lamentamos el declive del hábito de leer libros, es difícil imaginar que en el siglo XVIII muchas voces prominentes estuvieran preocupadas por la amenaza que representaba que la gente leyera demasiado. Una peligrosa enfermedad, decían en la época, parecía quejar a los jóvenes, que algunos diagnosticaron como adicción a la lectura, y otros como rabia lectora, fiebre lectora, manía o lujuria lectoras. Por toda Europa circularon informes sobre el estallido de lo que se describió como una epidemia de lectura, que causaba lectura en solitario, obviamente, que causaba melancolía y depresión, la búsqueda de sensaciones prohibidas y un comportamiento moralmente disoluto y promiscuo. Incluso los actos de autodestrucción se asociaron con esta nueva locura, que era leer novelas. El colmo de la maldad lectora era el nocivo hábito de leer en la cama antes de dormir, que hoy consideramos como algo saludable, lo que incluso provocaba muertes e incendios al quedarse dormidos ante el libro sin apagar la vela. Me gustaría citar aquí un pequeño fragmento de una revista, SILF, del año 1796, donde nos previene de este nocivo hábito de leer novelas. Y dice este número, el número 5 y 6 de octubre de 1796. Cito, inicio de la cita. Hoy en día, mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, contraen y conservan el gusto por leer novelas. Es una depravación universal. Mi vista se ofende ante la visión, en todas partes, de estos libros estúpidos pero peligrosos. Los encuentro en las toilettes de moda, en los bolsos de las costureras, en manos de la señora reclinada en los sofás de los salones y de la señora que se sienta en el mostrador. Estos libros pasan de las amantes de los nobles a las señoritas de las tiendas de rapé. Desde las mujeres elegantes que las leen en la ciudad, a las chiquitas que las ojean en el campo. He visto a madres en miserables buhardillas, llorando por la angustia imaginaria de una heroína, mientras sus hijos clamaban por pan. Y el ama de una familia que pierde horas leyendo una novela en el salón, mientras sus sirvientas, emulando el ejemplo, pierden el tiempo de manera similar en la cocina. He visto una fregona con un trapo en una mano y una novela en el otro, sollozando por las penas de Julia o de Gemina. Bueno, me parece, podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no?, de estas advertencias contra el vicio de leer. Lo cual me parece realmente muy curioso, cuando hoy en día nos también alarmamos ante el vicio de estar conectados a Internet, ¿no? Y aquí sí que me gustaría rescatar brevemente la figura del Quijote. No solo como precursor de estas jóvenes adictas a la lectura de los siglos XVII y XVIII, sino también como precursor de las adicciones modernas de Internet. De hecho, la modernidad del Quijote es inagotable. ¿Cómo si no podemos leer hoy el siguiente fragmento? Y esto es del primer capítulo del Quijote. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que si le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, trequiegros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Quien haya educado a adolescentes en la época de Internet sabrá de las noches que pasan en vela y de los días que pasan de turbio en turbio. En este sentido, Don Quijote es un viejo, nuevo, eterno adolescente cuyo mundo de fantasía no se distancia mucho de los mundos virtuales que habitan cada vez más y más gente. Hay muy pocos estudios sobre el pánico moral que provocó la llegada del libro en la plena era Gutenberg y el pánico moral que ha provocado la llegada de Internet. He dicho que sin la imprenta no habría novela moderna. Y como nos recuerda Hillman, Cervantes quería experimentar la libertad que da la letra impresa. Si la imprenta facilitó la aparición de la novela, la pregunta que nos podemos formular hoy en día es qué nuevos géneros propiciarán las tecnologías actuales. Recordemos por un momento las características de la novela moderna que se encuentran plenamente ya en el Quijote. La unidad temática, la caracterización de personajes, la figura del héroe problemático, la polifonía o el dialogismo, el perspectivismo y la metaficción. Y en este sentido, antes me gustaría recordar la doble modernidad del Quijote que prefigura tanto la novela realista del siglo XIX como la novela metaniteraria del siglo XX. ¿Cuándo empezó la era post-Gutenberg? Podemos fechar el inicio de la era Gutenberg alrededor del 1440 cuando Gutenberg inventa la imprenta, pero yo le pongo una fecha concreta al inicio de la era post-Gutenberg y es el 9 de enero de 2007. ¿Qué sucede ese día? Ese día un señor presenta este artilugio que todos conocemos, el smartphone, que es el sustituto del que he enseñado antes el libro impreso. Y vale la pena mirar la presentación de Steve Jobs en YouTube porque ese día realmente iba a cambiar nuestros días y nuestra forma de leer. Un apunte solo respecto a la estrategia de los ordenadores o de los computadores, como dicen en Latinoamérica, y la estrategia del computador es acercarse cada vez más al cuerpo humano. En los años 50 y 60 los ordenadores ocupaban una gran habitación. A finales de los 70 se produce la gran revolución del PC, el ordenador personal, y el ordenador se sube a la mesa de nuestra casa. Luego hay otro avance. El ordenador se sube a nuestra falda y aparece el laptop. Y ahora, con el smartphone, el ordenador está ya en la mano. ¿Es posible dar órdenes a un computador? Hoy en día es posible dar órdenes a un computador, ya no con la palabra, sino incluso con el pensamiento. La conclusión lógica, evidentemente, y da miedo decirlo, pero está ahí a la vuelta de la esquina, es evidentemente la implantación de un chip dentro del cuerpo. Y quería decir una anécdota propia. Mi experiencia, cuando salí de Benares y fui a Barcelona, a Casa Asia, cada día cogía el tren para desplazarme desde mi casa cerca de Barcelona para coger hasta mi centro de trabajo. Y mientras viajaba en el tren local, observaba a la gente sentada y me maravillaba. Era el año 2002, es decir, antes del inicio real de la era post-Gutenberg. Y me maravillaba ver que prácticamente de cada 10 personas sentadas, 7 o 8 tenían un libro en la mano. Decía, bueno, la sociedad catalana es realmente una sociedad de lectores y era realmente maravilloso ver cómo la gente pasaba todo su viaje leyendo. Hoy, cuando cojo el mismo tren y hago el mismo viaje desde mi casa al centro de Barcelona, de 10 personas sentadas, ninguna tiene un libro. Y prácticamente 8, 9, a veces 10, están con el smartphone en la mano. Esto es una realidad y por eso digo de la importancia. Me gustaría rápidamente hacer unas cuantas observaciones sobre el futuro de la industria que se hacen hoy en día, sobre el tema de la industria editorial. Cuando se introdujo el Kindle en 2007, la industria editorial entró en pánico. El libro digital reemplazaría la tinta en papel. 12 años después, y estos son datos del 2019, es decir, antes de la pandemia, porque la pandemia también está cambiando nuestros hábitos de lectura. Decían que 12 años después las ventas digitales habían retrocedido incluso cuando las ventas de libros eran más fuertes que nunca. Es decir, las ventas de libros electrónicos se habían asentado en un respetable 20% del mercado. Una buena noticia, el libro realmente, el libro impreso seguía manteniendo una presencia fuerte. Es cierto que la pandemia ha afectado nuestros hábitos. Otra de las tendencias, y yo soy mismo, y a mí me pasa mucho, de las maneras de leer hoy en día, es la multiplataforma perfecta. Es decir, libro de audio, libro impreso y libro móvil. Y hay gente que dice que la verdadera oportunidad hoy en día está en la lectura continua a lo largo de una multiplataforma. Lo que significa que una vez que se compra un título, uno puede leer el libro físico en la cama, continuar leyendo en su móvil cuando está sentado en una sala de espera y luego escuchar el contenido del libro en un audiolibro mientras conduce su coche hacia casa. Eso es el futuro, pero eso está realmente ya sucediendo. Todo el mundo está de acuerdo que el libro tiene poder de permanencia, el libro físico, pero también se sugiere que los cambios tecnológicos remodelarán los procesos de producción. los libros seguirán existiendo dentro de 40 años, pero la forma en que se producen, los materiales utilizados para imprimir y los modos de entrega cambiarán. Y me gustaría también decir que hay algo, por lo menos hay una relación positiva en los cambios de la era post-Gutenberg y es la relación entre el mundo de editores y autores, porque pensamos que durante años la industria editorial se ha salido con la suya teniendo una relación depredadora con los autores. En el futuro y en el presente esto ya no es posible. Los autores tenemos más opciones que nunca y algunos de los mejores talentos editoriales en publicaciones ahora están disponibles como autónomos. Las editoriales híbridas están creciendo y los autores exigen una conexión directa con sus lectores. Yo mismo he tenido dilema a la hora de publicar hoy en día con mi reciente diccionario si publicarlo en papel o subirlo directamente a la internet. Todavía el prestigio del papel pesa sobre nosotros. Pero es evidente que la mayoría de nosotros no nos ganamos la vida publicando libros. En cambio, realmente subiendo nuestros libros a la internet podemos tener muchos más lectores. Y hay muchos lectores que empezaron publicando en internet y luego pasaron al formato físico. Sin duda alguna uno de los grandes peligros de la revolución actual post-Gutenberg es el futuro de la lectura en el sentido de que la gente empieza a leer menos porque es posible ahora consumir otros productos culturales como el cine las películas en situaciones que antes se leía. Bien, voy a parar aquí porque el tiempo va rápido pero es muy interesante obviamente toda la reflexión y lo que está sucediendo con las diferentes formas de leer hoy en día. Algunos hablan de la lectura en F es decir como la letra F leemos los titulares leemos un trocito de los primeros párrafos y luego dejamos de leer. Sea lo que sea todos estamos seguros de que no estamos hablando del fin de la lectura. Se seguirá leyendo pero en un soporte distinto porque el hombre es un animal lector es un animal oidor y escuchador por naturaleza. El lenguaje es un instinto y el hombre nunca se cansa de hablar y escuchar de escribir y leer. Somos como le he dicho habladores escribidores oyentes y lectores. Bien, esta era mi primera reflexión y es solo un apunte pero quería hacer énfasis en que seamos muy conscientes de que realmente la era post-Gutenberg ha llegado ya e implicará muchos cambios en nuestras formas tradicionales de entender la literatura. La segunda reflexión viene, quiere ser una reflexión blanda de cultura no identitaria que no sea ni tribal ni nacionalista sino humana y cosmopolita. En primer lugar en español cultura viene del latín y viene ese verbo cultivar que es precisamente educarnos a nosotros mismos como el campo yermo se convierte en un huerto fértil una persona cultivada es una persona que realmente deja sus aspectos más crudos personales y es como un jardín como un pequeño paraíso en donde realmente fructifican todos los frutos y todas las flores. Lo mismo pasa con la palabra en hindi que conocéis muy bien sanskriti que viene de samskara y que precisamente viene de la raíz sanscrita samskri y que quiere pues adornar embellecer perfeccionar etcétera etcétera este cultivo del ser humano como digo no tiene nada que ver con la cerrazón de una cultura local ensimismada excluyente que se mira el ombligo y que de una forma chauvinista se considera la mejor del mundo. Para esta definición blanda de cultura he dicho me gusta inspirar la inspiración en la propia cultura india y concretamente en el concepto jainista que en sánscrito dice ananta dharmat makam bastu es decir un bastu un objeto posee una infinitud de cualidades el número de predicados de un objeto es infinito y por lo tanto la realidad es indescriptible a baktaubir a nirvachanía la realidad es indescriptible y la por ejemplo tengo aquí mi pluma describir esta simple pluma agotaríamos todos los atributos yo la puedo describir por fuera como es la puedo describir con detalle la puedo abrir describir por dentro pero la puedo describir a nivel químico como es la composición de esta pluma la puedo describir a nivel atómico incluso los jainistas reconocen la existencia de cualidades negativas en esta pluma esto no es una pipa esto no es un elefante esto no es un libro podemos hablar también de las características pasadas de esta pluma como era hace una semana como era incluso antes de existir o de las cualidades futuras por lo tanto cualquier objeto por pequeño inimio que sea de la realidad es indescriptible porque tiene una infinitud de cualidades ananta dharmat makam bastu como dice en sánscrito recordemos la célebre fábula que no voy a repetir aquí de los seis ciegos y del elefante como los seis ciegos ven de una forma distinta ese mismo elefante pero y esto es muy importante el ser humano tiene una capacidad de abstracción el ser humano es capaz de abstraer de reducir la complejidad infinita de la realidad a un conjunto estructurado de datos que pueden ser asimilados con facilidad y que son especialmente útiles para realizar sus objetivos y deseos esto es muy importante y ahora voy a poner un ejemplo de lo que digo de una forma complicada pero que en realidad es muy simple de entender sin esa capacidad de abstracción que tenemos los humanos esa realidad de cualidades infinitas nos asaltaría nos abrumaría voy a poner un ejemplo muy simple pero que me parece muy revelador imaginemos que quiero coger un tren para ir a Benares voy a la estación de tren y pregunto que trenes hay para ir a Benares ya es Sanjivi o Rajdani o cualquier expreso que yo pueda coger y cuando vaya a preguntar sobre el tren que voy a preguntar voy a preguntar a que hora sale el tren cuánto cuesta si tiene por ejemplo primera o segunda con aire acondicionado si tiene si tiene servicio de comida y pocas cosas más y entonces cuando salga después de conocer estas características del tren cuando alguien me pregunte Oscar tú sabes cuáles son los trenes de Benares yo diré sí, sí, sí tienes tal tren que sale a tal hora vale tanto dinero llega a Benares a tal hora etcétera etcétera pero en realidad cuando yo pregunte por el tren que va a Benares nunca preguntaré por el número de ruedas que tiene el tren por el nombre del conductor o por dónde se hizo su motor o cuáles son las características del motor o cuál es el color de la tapizaría del tren etcétera 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 evidentemente no voy a preguntar todo eso pero pensemos que para el tren como tren todas esas cualidades que he descrito ahora el número de ruedas o las características del motor son tan reales como la pregunta como la salida del tren el precio del tren y a la hora que llega a Benares es decir nuestro conocimiento del tren se limita a unas pocas cualidades que nos interesan y el ser humano no somos conscientes pero hacemos esto constantemente con todas las cosas con las que entramos en contacto especialmente con las personas decimos conocer a tal persona cuando en realidad hemos hecho una abstracción de algunos pocos datos de esa persona y a partir de eso hemos creado su imagen digo esto porque los filósofos indios de la antigüedad hicieron mucho énfasis en evitar confundir la realidad con la abstracción mental que nos hacemos de ella es decir ese poder de esa capacidad de abstracción que es imprescindible para vivir en el mundo porque si no como he dicho antes lo único que hace es poner un conjunto de filtros a la realidad y aquí viene mi definición débil y negativa de cultura la cultura es un conjunto de filtros que una sociedad humana determinada pone a la realidad para hacerla inteligible y útil a sus propósitos igual que nosotros hemos puesto un conjunto de filtros para que el tren sea útil para lo que queremos nosotros pensemos un hindú vegetariano pues pondrá un filtro a las comidas que pueda comer y rechazará la carne pero tomará leche y tomará por ejemplo panir un vegano pondrá otro tipo de filtro a su dietética y no tomará ni leche ni panir un musulmán tendrá otro conjunto de filtros y evitará comer cerdo alcohol pero comerá comerá otros tipos de carne un español por ejemplo comerá conejo y caracoles que raramente un hindú no vegetariano comería pero el español no comerá perros ni serpientes ni monos ni insectos como hacen otras culturas por lo tanto insisto en esta poner filtros a esta realidad y esta colocación de filtros pues es lo que configura realmente las diferentes las diferentes culturas del mundo por lo tanto hay un papel mediador de la cultura entre la complejidad infinita de la realidad y aquello que es sentido útil o peligroso para una comunidad determinada pero me interesa mucho insistir en esto ninguna cultura es una entidad fija y amovible como existencia propia sino simplemente una manera de reducir la complejidad de la realidad a unos patrones sociales determinados como en la fábula del elefante y los seis ciegos todos nosotros somos reductores de la realidad adaptadores y ninguna cultura puede arrugarse en exclusiva la representatividad de lo real ni una esencialidad propia que la puede situar en una posición de preeminencia y de dominio sobre las otras culturas el problema de las culturas en la era de la globalización es realmente muy importante y por era de la globalización entiendo que empieza en el renacimiento con la aventura marítima primero de Portugal luego de España y con el encuentro forzado no siempre pacífico y a menudo de dominación como hemos visto en la época colonial entre las culturas del mundo yo cuando estaba en la universidad en Barcelona siempre decía esta pregunta a mis estudiantes decía ¿hay culturas superiores a otras? no es una pregunta fácil de contestar aunque en apariencia parezca que es fácil si decimos que sí hay culturas superiores a otras caemos en el supremacismo si decimos que no entonces ¿por qué consideramos como atrasadas aquellas culturas que nos parecen violar los derechos humanos los derechos de la mujer o de las otras sexualidades? en fin no quiero responder ahora a esta pregunta pero reflexionemos realmente en la importancia de entender la relación en este siglo XXI entre culturas y en pensar realmente las culturas de una forma que no sean esencialistas una nota muy para mí una de las grandes soluciones al problema cultural hoy en día pienso que muchos jóvenes indios ejemplifican esto es lo que yo llamo el sujeto multicultural el sujeto multicultural es aquel que se siente a gusto en una o más en dos o más culturas diferentes cuantas más mejor es aquel que ha interiorizado los códigos de las culturas diferentes y el caso del indio es muy el indio puede estar en un pueblo haciendo una ceremonia a sus antepasados con los brahmanes de turno y la semana siguiente ser un asistente de lengua en la costa del sol o ser un programador en Silicon Valley interiorizando completamente los códigos culturales de la sociedad española o de la sociedad americana yo a veces digo y lo digo con toda sinceridad que a veces en ese sentido los europeos somos los más provincianos porque como hemos sido la cultura dominante en los últimos siglos no hemos tenido esa necesidad de interiorizar los códigos de otras culturas pero estos sujetos multiculturales y multilingües obviamente son los verdaderos elementos de conexión entre el diálogo de culturas en el mundo bien paso rápidamente a la tercera reflexión el tiempo pasa me queda todavía que hablar de la lengua voy a decir como hemos visto la cultura es una abstracción de la realidad que se manifiesta en una cultura material y social concreta del mismo modo el lenguaje posee una estructura abstracta que se materializa en el habla como con creación fónica del pensamiento para el ser humano el lenguaje es un instinto no hay grupo humano aislado por aislado y remoto que sea que no posea la capacidad de lenguaje somos animales gramaticales venimos del mono sí pero del mono gramático como diría Ocabio Paz pues tenemos todos inscrito en nuestro ADN una gramática universal podemos entonces entender la lengua como mediadora de la cultura y hacer una extensión de la analogía al igual que todas las lenguas diversas vienen de una capacidad común y de ahí la posibilidad del aprendizaje de lenguas del mismo modo todas las culturas son la expresión de un mismo instinto cultural común una capacidad innata en el hombre para la organización de la vida social individual Raimond Paniker lo decía siempre no hay una contradicción entre cultura y naturaleza en el hombre porque la cultura es natural en el ser humano y la cultura como lenguaje es un instinto el instinto cultural es común a todos y la concreción de ese instinto cultural en una cultura material y social como el lenguaje en el habla es específica para cada cultura humana el aspecto cultural de cada lenguaje específico particular queda diluido en el marco común de unas reglas universales de la gramática aunque mutuamente ininteligibles las lenguas como las culturas son avatares de una misma inteligibilidad humana tomando como punto de partida esta unidad del lenguaje y esta unidad de la cultura en la especie humana me gustaría ahora examinar la geoestrategia de las lenguas al final de la era de Gutenberg y para ello voy a tomar un modelo que igual algunos de vosotros conocéis que es el de un sociólogo holandés Abraham de Swan que habla en su libro Words of the World habla introduce un concepto muy interesante para entender las relaciones entre las lenguas hoy en día que es el sistema global de lenguas hoy en día más de 7000 lenguas ininteligibles entre ellas están atravesadas por redes de hablantes multilingües que las conectan en parte esos sujetos multiculturales que cruzan los grandes espacios de ininteligibilidad entre las lenguas que es el sistema global de lenguas sistema global de lenguas es la galaxia de lenguas que hay en el mundo actual como una unidad sistémica que no está basada en las familias lingüísticas o en la historia sino en el hecho de formar parte ahora de un mundo global interconectado el sistema global de lenguas sostiene que los grupos de lenguas participan en una competencia desigual a nivel mundial y utiliza las nociones de periferia semiperiferia y núcleo así se clasifican las lenguas de periféricas centrales supercentrales e hipercentrales y la teoría del sistema global de lenguas sostiene que la tendencia es ascender en la jerarquía del sistema es decir el aprendizaje de segundos idiomas avanza hacia arriba en lugar de hacia abajo en el sentido de que se aprende un idioma que está en el siguiente nivel de la lengua periférica a la central de la central a la supercentral de la supercentral a la hipercentral voy a poner voy a poner un ejemplo por ejemplo un hablante de Chenchu Chenchu es una lengua tribal por lo tanto una lengua periférica del estado de Karnataka pues un hablante de Chenchu tiene que aprender una lengua central como el canada o canarés para desenvolverse en Karnataka si busca trabajo en Delhi tendrá que aprender Hindi una lengua supercentral y si quiere mejorar su empleabilidad en el mismo Delhi tendrá que acabar aprendiendo una lengua hipercentral como es el inglés según de Swan los idiomas existen en constelaciones y el sistema lingüístico global comprende una clasificación sociológica de los idiomas basados en el papel social que cada lengua tiene para sus hablantes hay miles de idiomas periféricos o minoritarios en el mundo cada uno de los cuales está conectado a uno de los 100 idiomas centrales los cuatro niveles del lenguaje como he dicho son periférico central supercentral e hipercentral en el nivel más bajo encontramos las lenguas periféricas que son las más numerosas del mundo y comprenden un 98% de las lenguas que existen hoy en día habladas paradójicamente por sólo el 10% de la población qué gran contradicción el mayor número de lenguas son las que tienen menos hablantes son lenguas de la tradición oral lenguas de la narración y de la conversación no de lectura ni de escritura son lenguas de la memoria viva pero no de archivos y documentos a menudo las lenguas periféricas se agrupan en torno a una lengua central como las lunas en torno a un planeta las lenguas tribales son un ejemplo típico que se agrupan en torno a la lengua del estado al que pertenecen ya he puesto el ejemplo de Chenchu en Canadá las lenguas centrales están clasificadas como un centenar de lenguas ocupan una posición central que comprende el 95% de los hablantes y son lenguas utilizadas en la educación formal lenguas de la letra impresa y de los medios de comunicación periódicos libros revistas boletines radio cine televisión internet son lenguas de documentos y archivo se usan en política o en la administración en los juzgados son las típicas lenguas nacionales oficiales cooficiales o estatales para poner unos ejemplos italiano griego holandés danés noruego checo húngaro marati cánada marayalam telugo tamil oría bengalí etc muchos hablantes de las lenguas centrales son bilingües pues hablan una lengua periférica en benarés mucha gente hablaba gochpuri pero también hablaba hindi y han aprendido una lengua central al revés es más raro a mí me gustaría decir que las clasificaciones no son rígidas por ejemplo como periférica por ejemplo yo hablo una lengua el catalán que era una lengua periférica en la época de franco porque no se utilizaba en la administración y apenas yo aprendí a escribir catalán en benarés cuando me empecé y gracias a la gente en parte cuando empezamos a traducir las obras de Antonio Binimelis precisamente del inglés al catalán porque antes yo no sabía escribir catalán y el catalán para mí era una lengua simplemente del hogar que hablaba con mis familiares y mis amigos por lo tanto el catalán que era periférico en la época de franco que no lo fue antes en la época de la república se convirtió en central con la llegada de la democracia y las autonomías simplemente quería decir esto porque no podemos tener nunca no hay una rigidez absoluta en las clasificaciones de las lenguas las lenguas supercentrales son lenguas multinacionales y multiculturales son lenguas globales de comunicación internacional de swan enumera las siguientes el alemán el árabe el chino el español el francés el japonés el hindi el ruso el portugués el malayo y el swahili el inglés también obviamente es una lengua supercentral y también se dividen estas lenguas han llegado a la supercentralidad es decir habladas en muchas naciones y por diferentes esculturas por una expansión que viene es por tierra o por mar y eso es muy importante por tierra encontramos el alemán el ruso el árabe el hindi el chino y el japonés y por mar tendríamos el inglés el francés el portugués y el español finalmente hay una lengua hipercentral si se reúnen un árabe un chino un francés un español un brasileño y un indio la lengua que utilizan los hablantes estas lenguas supercentrales es una lengua hipercentral el inglés que todos conocemos la hipercentralidad pero recordemos una cosa que la hipercentralidad del inglés tiene solo 70 años y no hay nada eterno en este mundo bien ¿cuál es la posición del español entre estas lenguas supercentrales? unos pocos datos sacados del anuario del Instituto Cervantes solo para situar a nuestra lengua y para ir terminando estas tres reflexiones en 2021 493 millones de personas tienen el español como lengua materna el grupo de usuarios de español en el mundo es en realidad supera los 591 millones es decir el 7,5% de la población mundial desde la puesta en marcha del Instituto Cervantes en 1992 la comunidad hispanohablante ha crecido casi un 70% el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes tras el chino mandarín pero es la que más rápidamente crece en términos de hablantes nativos es la tercera lengua en cómputo global de hablantes detrás del inglés y del chino mandarín el número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas cinco décadas hasta superar los 726 millones en 2068 el aumento de la población hispanohablante previsto para las próximas cinco décadas no estará sustentado únicamente en el crecimiento demográfico de los países en los que el español es lengua oficial en 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México las estimaciones realizadas por la oficina del censo de Estados Unidos hablan de que en 2060 habrá 111 millones de hispanos distribuidos por todo el país esto supondrá que el 27,5% de la población estadounidense casi uno de cada tres residentes en Estados Unidos será hispana más de 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 2021 español es la segunda lengua de comunicación internacional la comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de compra conjunto de aproximadamente el 9% del PIB mundial si la comunidad hispana de Estados Unidos fuera un país independiente su economía sería la octava más grande del mundo por delante de la española en términos absolutos el poder adquisitivo hispano se ha multiplicado por 8 desde la apertura del Instituto Cervantes en 1992 el español es la tercera lengua más utilizada en internet después del inglés y del chino el 7,9% de los usuarios de internet se comunica en español más del 70% de los países hispanohablantes tienen acceso a internet sólo un país de habla hispana México se encuentra entre los 10 con mayor número de usuarios en internet el español es la segunda lengua más utilizada en plataformas digitales como youtube facebook netflix linkedin wikipedia instagram sólo por detrás del inglés y normalmente gran distancia del portugués y del francés la comodidad hispana estadounidense prefiere consumir y crear contenidos digitales en español en lugar del inglés para terminar estas tres reflexiones espero no haber excedido mucho al tiempo decir sólo que el español es una lengua súper central que aspira a la hipercentralidad y que no sería atrevido decir que en el continente americano el español es tan hipercentral o más que el inglés américa habla español la fuerte presencia del español en Estados Unidos y en Brasil hacen que esto sea posible y evidentemente la hipercentralidad del español se juega en América Latina y no en España los españoles la lengua española ya no nos pertenece a los españoles somos apenas un 7% de todos los hablantes si América Latina continúa su ascenso como lo ha venido haciendo en las últimas décadas la importancia del español crecerá en proporción no hay que olvidar además el crecimiento del español en los dos países más poblados del mundo China e India las perspectivas son pues prometedoras siempre desde el multilingüismo y desde el respeto a las otras lenguas sin embargo el futuro tendrá la última palabra muchas gracias muchísimas gracias Oscar como siempre nos ha ofrecido una reflexión profunda e inigualable y bueno más que una presentación ha sido como una lectura de poesía narrada un tema tan oportuno en un momento en el que estamos viviendo ahora y bueno ojalá la próxima epidemia que tengamos sea la de la lectura como has mencionado en la presentación muchísimas gracias de verdad vamos a pasar ahora a escuchar unas palabras del embajador de Chile Juan Angulo Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes primeramente eh quisiera agradecer a a los convocantes a esta a esta actividad realmente me siento orgulloso de participar que se me haya considerado y agradezco la oportunidad de expresar algunas palabras después de la excelente presentación que ha hecho mi amigo Oscar Puyol director de Instituto Cervantes quisiera aprovechar también de agradecer a las autoridades del centro al decano en nombre del decano Mayar Asif del centro de estudios hispánicos portugueses italianos y de América Latina por la oportunidad de participar y también felicitar a todos los estudiantes que han sido galardonados por los premios que hemos visto recién yo quisiera sencillamente hacer algunas reflexiones también respecto a lo que ha conversado Oscar que me parece muy muy válido proveniente de representando a un país de América Latina me valgo de su explicación al final respecto al al carácter super central de la lengua española o castellano como decimos en América Latina porque siento muy afortunado de pertenecer a esta gran familia de hispanohablantes la verdad que Oscar es la tercera lengua más hablada en el mundo pero también es la lengua principal de 21 países del mundo que representan que tienen presencia en tres continentes y la mayoría de estos países en América Latina son países de ingresos medios e ingresos medios altos con una fuerte presencia cada vez más en los medios políticos diplomáticos comercial cultural y en el mundo si bien es cierto tenemos una presencia creciente como mencionaba el director en muchas áreas hay una cierta deficiencia que nosotros vemos desde nuestra región en áreas como la parte científica o la parte de innovación en ciencia y tecnología claramente hay una predominancia del inglés como lengua pero debiéramos nosotros también con el desarrollo de nuestros países incrementar esa presencia del castellano en estas áreas científicas y de innovación el idioma nosotros pensamos que es una evolución Oscar ya lo mencionó nacen las palabras nacen crecen mueren y también en español moderno lo ha hecho los últimos 500 años desde bueno más allá desde el inicio de la primera gramática española pero a partir de 500 años se ha contado con el aporte de los pueblos americanos que hemos aportado con nuestra propia cultura como lo mencionaba también en parte de su intervención es un elemento muy importante para nosotros a que asociamos la cultura y el idioma muchas palabras de origen americano han entrado al español principalmente que se refieran a las flores y fauna y del español han entrado a otras lenguas por ejemplo podría mencionar vocablos como palta tomate chocolate alpaca barbacoa en fin muchas otras palabras que han sido un aporte americano podríamos decir a la riqueza del español y de ahí han pasado a lenguas ya son de uso común en francés italiano o inglés justamente américa latina es el subcontinente que es el bastión donde el español es la lengua por antonomasia y es la gran reserva demográfica geográfica y cultural de nuestro idioma no tenemos ninguna posición de predominancia cultural como decía Oscar pero evidentemente pensamos que la suma de cada una de las partes en América Latina es más que la simple consideración individual de nuestras propias identidades culturales hay una sinergia muy importante y es bueno para España es bueno para nuestras regiones en América Latina es bueno para el español para el castellano en fin del día algunos ejemplos a través de la cultura por ejemplo a través de la música y aprovechando las nuevas tecnologías que mencionaba Oscar del cambio tecnológico de la era post-Wootenberg y también el cambio en comprar acceder a la cultura el español ha derribado barreras idiomáticas y ha avanzado hacia otras regiones geográficas lejanas de su entorno histórico incluso llegando a regiones que están culturalmente alejadas como Asia o África hay cantantes un ejemplo que puede parecer menor pero cantantes latinos o de raíces latinas como Shakira como Jennifer López en Estados Unidos son éxitos a nivel mundial y ellos también difunden en su expresión artística nuestro idioma castellano el caso de Estados Unidos ya lo mencionó Oscar es muy interesante porque la penetración es tan grande ahí que va a ser uno de los países hispanófonos por excelencia de aquí a algunos años más superando como mencionaba a la propia España nos interesa también reconocer que el español es un castellano es un elemento esencial de la identidad latinoamericana donde convive con muchas lenguas locales en el esquema que Oscar utilizó periféricas podrían ser pero el hecho de contar con el castellano como una lengua unificadora nos da un cierto rasgo común un cierto rasgo identitario a muchos países que tienen muchas diferencias también entre sí incluso podemos pensar que nos ha nos ha permitido la constitución de una identidad cultural diversa pero a la vez homogénea devolviendo a hablar en términos de cultura y en términos de escritura como lo mencionó también respecto a sus alcances a los temas del libro todo lo que se conoce muchas veces en América Latina a partir del realismo mágico del año 60 y otras expresiones también literarias en realidad muchas veces nosotros decimos que nuestros autores de esa época no inventaron nada sino que sencillamente reflejaron una realidad que existía en nuestros países y lo transmitieron lo transportaron a un en medio impreso con la creación de libros por novelas con historias pero evidentemente nosotros aprovechamos y queremos profundizar y potenciar ese rasgo común que nos ha dado la historia y del cual aportamos nuestra riqueza ustedes podrán ver mi manera de hablar no es la misma que la que tiene Oscar mi la velocidad y las palabras que uso no son las mismas los acentos también son diferentes y eso aporta a la riqueza y a la diversidad y por qué no decirlo nutre el español del futuro el castellano del futuro por lo tanto estamos muy orgullosos de los aportes en literatura por ejemplo de autores como Pablo Neruda como Gabriela Mistral dos premios noveles chilenos pero Mario Vargas Llosa García Márquez Rulfo en fin una cantidad Octavio Paz quien fue embajadora de México acá en Delhi aportan y han aportado y van a continuar aportando al español como lengua por lo tanto estoy muy feliz como decía al principio de participar de esta comunidad y también ver como en India el castellano está expandiéndose y como los estudiantes indios están muy interesados en aprender y abrir un poco la puerta y la ventana hacia nuestro continente América Latina que lamentablemente por reflexiones geográficas es un continente un poco más desconocido que otros acá en India pero estamos colaborando y participando con nuestros amigos del Instituto Cervantes y con la universidad también en otras instancias para difundir y hacer que nuestro idioma sea más conocido acá en India así que bueno algunos comentarios que quería hacer muy agradecido nuevamente por la invitación y felicito nuevamente a todos los ganardonados para incentivar a las nuevas generaciones también el próximo año y siguiente en seguir estudiando y profundizando la bonita y hermosa lengua castellana muchas gracias a todos muchísimas gracias embajador por sus comentarios su presentación y motivación a los estudiantes por último vamos a pasar ahora a escuchar a la profesora Indrani Mukherjee va a decir unas palabras ok thank you ok thank you very much all of you I will switch back to English to give a closure and take us back to my few words on how I have always seen Antonio Bidimelis while I was a student I have always been reminded of Melkia this whenever I think about Antonio Machado a Sanskritist who is teaching Spanish who was teaching Spanish in India and a true nomad in every sense of the word and I have also been that way because I have lived across different parts of this country and I speak at least three Indian languages with some fluency that is Kannada and Telugu and of course Bangla and Hindi so I think I would like to say that this has remained with me this impression I would just like to share the photograph of this latest book on nomadism which just came out I think a few weeks back in hardprint post-humanist nomadism and it is thanks to professor Antonio Benimelis his life and his works have been inspirational to me so I am perhaps the only one left who carries with me the legacy of professor Antonio Benimelis as a student in our center in our center in JNU perhaps when he passed away in February 1983 I had left my job in the Delhi University for advanced studies in the USA it was a shocking and terrible news that I got there when I was so alone homesick and full of nostalgia the mystery surrounding his death still prevails violence in those days was politely cloistered and unspoken however since the last decade violence has become more normalized by the state itself and hate mongers are on the loose in open public spaces very sadly professor Benimelis death can come out of the cupboard and escape the polite whispers into greater degree of visibility and respect the violence needs to be addressed and remembered for what it was involving some basic instincts of lynchers professor Benimelis survived Franco but violence wouldn't leave him alone every breath of his life was a fight against violence of a socio-political setup a designed a constructed heteronormativity and of epistemic structures of docile subjugated thinking the first Spanish literature that he introduced me to was the Celestina of Fernando de Rojas and we all know what this book means in terms of exposing structures designs and setups of quote unquote normal thinking it was pathbreaking and enlightening Celestina and Rojas have remained my guides to reading a significant point made by Dr. Oscar Pujol and it was a revolutionary path reading was a revolutionary path and for me reading Celestina under the guidance of Professor Binimeles was so he was also in a sense my Quixote other than my Melchia whom I have followed and I and this and this that is my reading of the Celestina has remained with me till date and this can be seen in all my publications right from when I was young once upon a time till today so in a sense therefore I believe that I have become a relic like a museum you know carrying on his intellectual travels and passing on them to the younger generation it has become a path of lonesome of chosen lonesomeness and non-conformity which continues to guide me in life very much symbolized by Professor Antonio Binimeles in the Khan Market Cemetery we went there along with some students to pay respects just as we begun to organize this event thank you thank you Y con eso, terminamos la ceremonia de la ceremonia. Quiero agradecer a todos por attending este memorial. It's been a pleasure to see the awarded students that I hadn't seen in a very long time, and the special invitees like the Ambassador of Chile, the Ambassador of Uruguay, the Church of Affairs of Costa Rica, as well as Professor Masarasi, our Dean. I would also like to acknowledge the effort of Professor Indrani Mukherjee and my colleague Ms. Sruti Agnitorni, to put this memorial ceremony together. And of course, the volunteers who have worked tirelessly to come up with such a creative way to present the awards in this digital format. I wish the best for the awarded students future endeavors, and we'll meet, I guess, next year for the new memorial ceremony. Thank you, everyone. Yeah, please help us exit. I think the ceremony is over. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.